El Periódico Latino El Periódico Latino ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, es un proceso nuevo Ha empezado, esta vez, es la primera vez que se hace con Participación Ciudadana y lo que es deseable es que sea un cargo que lo elija los habitantes de Barcelona Y por tanto, estamos ahora moviéndonos para que la gente conozca nuestras propuestas Ahora, estábamos hablando hace algunos instantes que como que no existe todavía esa cultura de quejarse ante la administración ¿No? Sí, y también porque ha sido una figura muy opaca, durante cinco años no ha hecho nada y por tanto la gente no conoce la capacidad de poder ir a esta figura y que esta figura sea un representante de la ciudadanía para exigir garantías en materia de derechos humanos a la administración municipal, donde lo que vemos es que es una figura que ha sido una institución que podía tener mucho prestigio, pero no se ha hecho nada desde esta institución. Y eso ha redundado negativamente incluso en este proceso, claro, ¿no? Mira el proceso como está, que la gente primero no sabe que existe el proceso y tampoco sabe que existe la figura. Entonces yo que podía hacer, empezar haciendo campaña explicando mis propuestas, lo que he tenido que empezar es explicar qué es la sindicatura de Greusas, que es el defensor del pueblo de Barcelona, para que la gente lo conozca. Por tanto, igual este proceso sirve para algo, gane quien gane, es para dar a conocer esta figura y para ver que es una figura que es de la ciudadanía y que no es una figura de los políticos. Y lo que tiene que hacer es representar a la ciudadanía y estar próxima a la ciudadanía. Dentro de la propuesta de trabajo que has elaborado, va encaminado hacia ese norte, ¿no? Y otros temas, ¿no? Sí, mi propuesta es que, como tú decías, quejas. Quejas es muy reactivo. La gente tiene un problema, se queja y la figura esta la conoce. No, no, mi propuesta es ser proactivo. No solo recibir quejas, sino ir a ver qué es lo que está funcionando mal en la ciudad de Barcelona. Dar seguimiento, ¿no? Seguimiento y sobre todo hacer un acompañamiento a los colectivos. Por ejemplo, los colectivos de inmigrantes, los colectivos latinos que están viviendo en Barcelona, saber cuáles son las problemáticas para poder ir a la administración y exigir que se solucionen estas problemáticas, no solo reactivo, sino proactivo. Sería como pisar la calle. Pisar la calle, conocer la realidad y trabajar con las entidades y trabajar con las personas en una sociedad como es la ciudad de Barcelona, que es una sociedad diversa. Y lo que tenemos que empezar a ver es que la sociedad barcelonais es mestiza, diversa, y hay que ver todos los problemas que tiene y exigir esto a la administración, porque tiene que ser la administración que cumpla con los colectivos y con las personas. A propósito de diversidad, muchas veces dentro del colectivo inmigrante, independientemente del país de donde venga, existe ese temor a quejarse, ¿no? Porque dirán de repente, hombre, tienen los documentos míos, pueden hacer presión sobre mí o sobre mi familia. Quizás disipar eso, ¿no? Claro, y por eso yo también cuando te he hablado te decía que era una sindicatura que no solo es de las personas nacidas en Barcelona, sino que son de los habitantes de Barcelona. Tengan o no tengan papeles. Cualquier persona que habite la ciudad de Barcelona tiene derecho, ¿por qué? Por el simple hecho de estar en Barcelona, tú ya tienes unos derechos galancizados. Y lo que se tiene que romper es con este tabú del miedo a que no voy a tener papeles, que va a haber represión contra mí, no. Esta figura de la sindicatura de Greus de Barcelona tiene que representar a todas las personas de Barcelona, vengan de donde vengan, hayan nacido donde hayan nacido, porque la riqueza de Barcelona es esta. La riqueza de Barcelona es que es una sociedad mestiza. Algo que nos ha caracterizado siempre es esto, que no tenemos, como nos quieren hacer creer, una identidad única, sino que nuestra identidad se ha ido formando a base de... de nuevas mezclas que han existido en Barcelona. Por tanto, lo que tienes que hacer es defender y potenciar una sindicatura que represente a todas las personas. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Cómo te sientes? ¿Abriendo a la expectativa? ¿Viendo? Con ilusión, con ganas. ¿Qué tal dice la gente cuando habla contigo? No, me anima. ¿Por qué? Porque mi trayectoria ha sido durante mucho tiempo de trabajar con colectivos en la ciudad de Barcelona. Y por donde yo tengo una trayectoria... Tengo entendido que incluso Latinoamérica, en el Caribe. Sí, como profesor de la universidad he trabajado mucho en América Latina, he trabajado en Puerto Rico, sobre todo vinculado con temas de derechos humanos en Argentina, en Colombia, y sobre todo también escuchando a las víctimas, porque mi planteamiento es que quien más sabe derechos humanos son las víctimas de las violaciones. Esto también lo he hecho en Barcelona y por tanto la gente que me conoce es gente que sabe mi implicación con estos temas. Y ya sabes, tu grado de identificación con la comunidad. Y como he trabajado con muchas entidades en Barcelona, como me he posicionado claramente sobre temas que afectan a refugiados, temas que afectan a inmigración, por lo tanto mi posicionamiento es claro en este sentido. Y por tanto yo creo que es una trayectoria, no aparezco de nuevo en esta institución, sino que tengo una trayectoria detrás que lo que hacen es cuando me proponen a mí, si me quiero presentar, me proponen sobre todo por la trayectoria que tengo con las entidades sociales. Y tú me preguntabas cómo me siento, pues ilusionado y con ganas de transformar esta institución, con transformar en el sentido de que sea próxima y que sea un referente a la ciudadanía de Barcelona cuando tenga problemas y aunque no tenga problemas para cambiar determinadas políticas en materia de derechos a la ciudad. Ahora que estamos hablando de materia de derechos y situaciones de estas, los otros candidatos también, bueno, cuentan con una maquinaria. No hablemos de maquinaria, hablemos de una gran maquinaria. Supongo que irás hablando con la gente poco a poco para ir logrando la parte del voto que mucha gente no sabe, principalmente. Yo me encuentro en la situación de que una es la representante actual de la sindicatura que durante cinco años ha estado en la institución y continúa estando en la institución, tiene un aparato detrás. Otro que es alguien muy vinculado a la administración de conversencia y unión. Y dos candidatos más que aparecemos como candidatos independientes que entendemos que no se puede politizar la institución y lo que tengo que hacer es hablar con las personas, hablar con las entidades y pisar mucho la calle. Entonces, sí, voy intentándolo hacer y es muy difícil. Y los latinos son muy cercanos también, ¿no? Son muy del trato personal. Pero yo creo que esto es lo bueno. Lo bueno es porque, mira, de los cinco que nos presentamos, hay una página web del Ayuntamiento de Barcelona que es donde se puede votar. De los cinco que nos presentamos, ninguno ha colgado. O cuatro no han colgado programa. El único que ha colgado un programa que tiene propuestas soy yo. Básicamente, ¿por qué? Porque entiendo que no es votar a una persona, sino que es votar un programa y unas propuestas. Y mis propuestas son claras. Las estoy difundiendo por Internet, las he colgado en la página del Ayuntamiento, porque lo que quiero que me voten es porque creen que puedo hacer cosas y tengo que explicar las cosas que quiero hacer. También he propuesto hacer un debate público a cinco en algún medio de comunicación. ¿Y han dicho sobre eso? Que no. Me han dicho que no. No, están interesados. Que no están interesados. Pero yo entiendo que lo que tenemos que debatir es más allá de personas, propuestas. Y por tanto, mis propuestas son claras. En este sentido, he colgado un decálogo de cómo creo yo que debería ser una sindicatura de Greusas de Barcelona y qué es lo que tendría que hacer el defensor del pueblo de Barcelona para trabajar próximo a las entidades, a todas las entidades y a todas las personas. Bueno, pues nada, tu mensaje final a la gente. Que se animen a votar, porque muchos no saben que tienen que votar. Incluso por Internet, ¿no? No se puede hacer. No solo se puede votar por Internet, que se animen a votar, que hay una página web del Ayuntamiento de Barcelona que sea habilitado para esto. Que miren las propuestas, ¿sí? Y que lo que creo que lo que legitimaría esta institución es que hubiera participación ciudadana. Si es una institución que es de la ciudadanía y la gente no participa, lo que vemos es que no se ha hecho gran cosa. También, ¿por qué no participa la gente? Porque los últimos cinco años en Barcelona han pasado muchas cosas. La gente ocupó las plazas, la gente salió a reivindicarse, los indignados salieron a la calle. Pero es cosa fuerte. Los colectivos inmigrantes se posicionaron claramente. La comunidad latina vio como no podía participar en muchas actividades. Y la sindicatura de Greusas jamás estuvo al lado de ellos. Por tanto, lo que hay es un cierto rechazo a esta situación. Por tanto, yo lo que quiero es prestigiar esta institución. Creo que tiene muchas potencialidades, pero tiene muchas potencialidades si trabaja junto a los habitantes de Barcelona. Entonces, yo lo que pediría es que voten y que miren el programa. Y sobre todo, que también, si tienen alguna propuesta a hacerme sobre qué creen que debería hacer, yo lo aceptaría de mucho gusto. David, muchas gracias por acompañarnos aquí en el periódico latino y latina televisión. Y gracias por hablar con la comunidad latina. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Y les damos la adhesión de la suerte. Muchas gracias. Buenas tardes.